Entonces, ¿qué? Hoy, Aver Teatro. Comienza el Festival de Teatro en Barranca Bermeja, su ciudad, mi ciudad, auspiciado por Aver Teatro, en el escenario de la Unión Sindical Obrera, allá en La Uso, abajo, frente al comisariato, al lado del batallón. Yo también hice teatro ahí hace bastantes años. He visto algunos avances de obras que se van a presentar allí y me resultan interesantes para ver, para reflexionar, para vernos, para pensar. No dejen de ir al teatro. ¡Viva el teatro! ¡Aver Teatro!